La pesca en Nahuabo, en este malecón, es la fundación, es la base de esta economía. Ustedes de aquí mismo pueden ver varios restaurantes, todos son de marisco. Esa pesca es local, desde aquí la gente lo va a haber vivido. No solo el pescador, pero las familias, las esposas, las hijas, las madres, los hermanos, los abuelos, se quedaron sin trabajo. En esta vida, que ustedes como pescadores, que su liderazgo, sus integrantes, están completamente entregados a su oficio y hacerlo de manera responsable, colaborando con otros dentistas. Pero yo sé que esto puede ser un primer paso para ver cómo podemos colaborar. En este acuerdo no solo hay compromisos de parte del pescador, de ser responsable, de colaborar con investigaciones con nosotros. También hay compromisos de mi parte, de Conservación Conciencia, de la Ocean Foundation, de ayudarles a ustedes a buscar mercados nuevos para su pesca. Hay mercados de pesca sostenible, cómo podemos mejorar el precio para su captura. Les quiero darte todo mi apoyo, toda mi energía para que ustedes continúen haciendo su trabajo. Yo los quiero vender bien y es uno de los proyectos más importantes que nosotros tenemos dentro, pero de los casi 100 proyectos alineados al tema del huracán que se han aprobado. Los pescadores de Nagoa tienen una gracia para pescar. Y cuidado que conozco pescadores a nivel de islas, pero los pescadores de Nagoa tienen esa gracia. Si no, no hablo porque son de aquí. Es que esta gente nacieron para esto, aman esto y se apasionan por ver la pesca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.